Dormirse en la cama, darse prisa en tu agua, ratoncito en el club, no enoica, club, club, club. ¡Compá o malé! Ratoncito le gusta tanta cuando estudio en la escuela. La pajarita se puede voltear cuando visita a su abuela, si necesita una amiga, debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todo, todo. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves. ¡Compá o malé! ¡Compá o malé! ¡Compá o malé!